Bioseguridad y nutrición. La bioseguridad es un conjunto de buenas prácticas en las granjas avícolas que ayudan a garantizar la prevención de entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad, aportar al control de requerimientos de inocuidad de los productos o alimentos y al aumento en la productividad. La alimentación y adecuada nutrición de las aves también debe considerarse como uno de los factores principales a controlar en las granjas avícolas para garantizar la calidad del huevo y de la carne, por lo cual es necesario cuidar todos los aspectos relacionados con la comida, como el lugar, materiales y utensilios, tamaño de los comederos y bebederos, además del tipo de alimentación de acuerdo con la etapa de crecimiento de las aves. En este componente se abordarán los conceptos clave para conocer los parámetros productivos e implementar controles de bioseguridad, alimentación, parámetros etológicos, fisiológicos y productivos, ya que esto permite comprender los requerimientos e indicadores que aportan a una mejor organización, efectividad, rentabilidad y competitividad en la industria avícola. Pensando en su proceso de formación, le recordamos que una vez finalice este componente formativo será capaz de aplicar controles bioseguros para el manejo de labores de alimentación y sanidad, según el tipo o sistema de producción, teniendo en cuenta las instalaciones y equipos que se utilizan en cada proceso y aplicando normativas y criterios técnicos. Bienvenido.